¿Por qué las gorras de Yono Pesco tienen tanto hype? ¿Y por qué son de las más populares y más exclusivas en México y en Estados Unidos? Vamos a verlo ¡Avánzale cabrón! ¡Hey queridos dinos! ¿Cómo están? Espero que estén siempre. Mi nombre es Valdor Versus Apunto. No guarda este canal. Como vieron el título, hoy vamos a ver y analizar un poquito más de la gorra de Yono Pesco de Dandy Hats ¿Y por qué es tan exclusiva? ¿Por qué es más pedida que las Bass Pro Shops? Vamos a averiguarlo el día de hoy Una gorra de Yono Pesco aproximadamente está en $50 dólares Una gorra de Bass Pro está aproximadamente entre $5 y $6 dólares Es de cuenta que 10 Bass Pro es igual a una Yono Pesco Pero estas gorras en reventa están entre $1,500 y $2,000 pesos mexicanos aquí en México Vamos a averiguar por qué Esta es la más nueva que acaba de salir de Yono Pesco Esto es espuma, es esponjita Y por dentro es algo así Vean, está muy bonito Este, tiene la etiqueta aquí Tiene las costuras Tiene su paño Y vean, les voy a enseñar algo que acaban de... veo que implementaron nuevo O al parecer a mí me gustó un poco más Esta es la pasada Si ven, se le puede notar algunas arrugas Este, de lo que viene siendo en la parte de abajo de la visera Y en esta ya no se notan las arrugas porque implementaron algo nuevo de Gamusa Y la verdad se ve más fino, más fresco Y creo que es una... que acertaron con esto Acertaron con esto la verdad porque se ve más fino, se ve más limpio se podría decir Quiero recalcar que dije que era la más reciente porque fue de la pasada que acaban de salir Pero va a salir la de Oscar Ortiz que también la vamos a tener y la vamos a analizar también Así que suscríbete porque vamos a analizar más gorritas y otras marcas novedosas para que las cheques Además también es muy exclusiva esta gorra porque solamente un día al mes sale a la venta en tienda Luego sale a la venta en línea y se acaba en 3 minutos Así escuchaste muy bien En 3 minutos ya no hay estas gorras Por eso también son muy exclusivas Pero ¿Por qué todos quieren traer esta gorra? Bueno, lo acabo de mencionar al Oscar Ortiz Que usa mucho estas gorras El Oscar Ortiz tiene muchísimos seguidores por todos lados Y algunos otros influencers que usan estas gorras Y la gente piensa que yo no pesco significa en inglés Bass Pro Shops Pero pues no tiene nada que ver con esto Solamente que ellos crearon esto de que la gorra del pescado y pusieron yo no pesco De hecho si se ven en el filtro de TikTok Hay una opción que dice yo no pesco, yo no pesco nada O yo no pesco, a mí me pescan Eso más o menos es como el objetivo de esta gorra Yo no pesco, a mí me pescan Algo así Y la verdad, siendo sincero A mí no me están gustando los modelos que están saliendo actualmente De que yo pesco verdes, yo no pesco feas Yo no pesco, yo no pesco, yo pesco puro pendejo Yo pesco alucines o cosas por el estilo La verdad no se me hace correcto Porque ya existe Yo no pesco Y no sé, no me late Me late un poco más que le tiren por el lado de Bass Pro Shops Porque esto, esta marca creo que ya está consolidada También Bass Pro Shops Pero ya saben que Bass Pro Shops No se basan en las gorras Sino en la de pesca y todo eso Así que el éxito El hype que tienen estas gorras Es porque la verdad están increíblemente padres de calidad Al ponértela no tiene nada que ver con una Bass Pro Shops Y además, siendo sincero Todas las personas quieren usar algo Que ya use una persona famosa O que esté muy de moda Y estas gorras lo están Yo actualmente solamente tengo esta negra Y esta en color gris Que la verdad está muy padre los dos Siendo sincero La que viene actualmente es de gamusa No es de espuma Yo, siendo sincero, me gustan más las de espuma Porque las otras no sé Como que no se me adapta muy bien a mi cráneo Porque tengo una cabeza chiquita Y no se me ven muy bien Pero igualmente la voy a usar Para que chequen la otra Que va a salir de Oscar Ortiz Y pronto la vamos a analizar Creo que esta marca la va a seguir rompiendo Y bueno, estas son las gorras de Yo No Pesco Y yo siento que por eso Es que tiene tanto éxito Y son muy famosas Todos queremos una gorra de estas Todos obviamos con una gorra de estas Deja en los comentarios Que color te gustaría Que sacaran en esta gorra Siendo sincero, me gustaría una que fuera Azul marino Pero toda No sé Me gustaría Pero igual Ahora lo dejo en consideración Nos vemos en el próximo video Cuídense Espero que estén muy bien Y este video Les amo José Moza Pan Suscríbanse al canal Porque vamos a estar subiendo video Muy seguido Aquí en este canal Sobre gorras Y más noticias nuevas Así que nos vemos Cuídense Bye Avánzale cabrón Chau 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 Gracias por ver el video.